El vicepresidente Jorge Glass se reunió con más de 20 alcaldes de la provincia de Manaví para analizar los avances de la reconstrucción y de la reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto. Durante la reunión que se desarrolló en Puerto Viejo se trataron varios temas como los mecanismos adoptados para la entrega de incentivos habitacionales, los avances en el registro único de damnificados, la estimación del costo de la reconstrucción, entre otros temas.